mis corazoncitos verdes mis corazoncitos hermosos bienvenidos a su canal mi sueño verde hoy quiero compartir con ustedes este jardín que ya se los había enseñado antes que es espectacular me encanta y está cada día más lindo y más florecido y quería compartirlo con ustedes miren esta hermosura de jade florecido miren esta lavanda que espectáculo como está ahí grande un hermoso árbol de limón y lo que les quería compartir miren esta preciosura de rosas está súper florecida tiene muchos botones y miren el tamaño de las rosas miren que belleza miren que preciosura de flores tiene muchísimas muchísimas rosas y botones por abrir miren que bonitos estos geranios miren este árbol de limón miren que linda esta gardenia miren que hermoso árbol de limón miren que hermoso árbol de limón miren que hermoso árbol de limón mata deグa y estaана mata de apio nato de apio y este es otro limón miren que belleza tamaño de estos limones Miren qué espectáculo Yo ya les había enseñado este patio Pero quise volver a enseñárselos Porque estoy aterrada con esta flor Miren el tamaño de estas flores Es un ramillete Sencillamente espectacular estos lirios Tiene muchas más Y viene con varios botones Entonces Quería compartirlo con ustedes Porque me parece espectacular Qué plantas tan hermosas, tan saludables Y por aquí Hay un amiguito Miren qué bonito Estas hojas de estas achiras son preciosas Miren estos colores Miren esta planta de ají Qué hermosa Miren este color de esta rosa Qué precioso Miren Divina Una cheflera Un arbolito de guanábana Es un patio relativamente pequeño Pero está espectacular Un guayacán Un guayacán Amarillo Que ya está lleno de semilla Miren este lecho Qué bonito Grandísimo Y miren esto Una planta de perejil Una planta de anamú Una planta de anamú Unación Con fiores Un pouquinho Un poquito Precio Un poquito Y un poquito Y un poquito Un poquito Un poquito Un poquito bias Qué belleza, miren el tronco de este arbolito Espectacular Miren esta corona de Cristo amarilla tan linda Miren este arbolito